Yo estoy así, entonces llego, estos tres dedos los meto acá, aquí sostengo y con esto le abro la boca. ¿Qué sería? Cuando usted introduce los dedos, esta parte se va hacia adelante. Entonces yo no voy a hacer ¿qué? Movimiento del cuello. Porque es que si está politraumatizado, tiene un daño raquimedular y usted le hace maniobra frente-mentón, entonces las complicaciones van a ser mayores. Si yo hago subluxación, estos tres acá, este me apoyo, sostengo aquí y aquí abro la boca, pero haciendo presión acá. Obviamente a ella no le hago la presión porque eso es doloroso. Y ahí cuando simplemente yo sostengo, venga, 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 sostén yo le hago a usted. Entonces yo le hago, les hago la presión acá y cuando yo presiono esta parte, la mandíbula se va hacia adelante y presiono y hago acá. ¿Por qué tengo que sujetar acá? Porque si usted no sostiene, entonces va a ver ¿qué? Movimiento, como tal, y le debes evitar que ya muera. ¿Listo? Y después de eso, dulce.